Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de qué? Mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Ahora, en el siglo ocho, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria sea el Señor. Gloria sea el que vive. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es el tema de esta palabra en este día. Gloria sea el Señor. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar reunidos en tu casa. En este día, Señor, te damos gloria y te damos honra, Padre. Aleluya, porque tú nos has regalado un día hermoso a pesar de la lluvia, Señor, que tanto necesitamos. Padre, te damos gracias. Aleluya, porque a la familia aquí representada y te pedimos, Señor, que tu palabra, Aleluya, sea la que edifique a tu pueblo en este día. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén y Amén. ¿Se pueden sentar, amados? Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen Amén? Amén. Dios lo va a cumplir en ti. Dios lo va a cumplir en mí. Dios lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Gloria sea el Señor, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fíjate que hace unos días publiqué en un estatus de Facebook un mensaje parecido a este, donde yo le decía, Señor, permíteme cumplir el propósito que tú has establecido en mi vida en la tierra. Señor, permíteme cumplir con ese propósito. Yo no pensaba que al publicar ese mensaje iba a recibir tantos mensajes de texto, tantas llamadas telefónicas y hasta correos electrónicos, mensajes por el Facebook. Todo el mundo estamos orando por ti. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tranquilo, pastor. Que Dios lo va a hacer. Y era simplemente un pensamiento. A veces la gente como que lee esas cosas en el Facebook, ¿verdad? Y como que se le va la mano. Como que piensan, ¿será que el pastor se está muriendo? ¿O será que cosa? ¿Verdad? Y yo decía, no, no, sí que estoy bien. Es que tenía ese pensamiento. Y es parte de una oración que yo siempre tengo para el Señor. Que el Señor pueda cumplir el propósito que Él ha establecido en mi vida, que lo pueda yo cumplir. Gloria sea el Señor. Que Él me dé la fuerza para cumplirlo. Que Él me dé, aleluya, la sabiduría. Que Él me dé el conocimiento. Bendito sea el Señor. Porque a veces pensamos que nosotros podemos hacerlo todo. Nosotros pensamos que nosotros tenemos la fuerza. Nosotros pensamos que es por nuestro conocimiento. A veces pensamos, bueno, no, yo estudié, no sé, cuatro años de esto, dos años de aquello. Y tengo la habilidad de hacer esto y tengo el conocimiento de hacer aquello. Por lo tanto, yo voy a cumplir con lo que Dios ha establecido para mi vida. Y no nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos, amados hermanos, es por la gloria y la misericordia y el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de nosotros, se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de cumplir el propósito de Dios. Se trata de hacer conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. A veces nosotros cuando estamos jóvenes en la iglesia, perdón, en la escuela, nos hacemos metas, no tenemos metas, tenemos cosas que queremos hacer. Cuántos de nosotros pensábamos quizás cuando éramos pequeños, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser maestro, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser abogado, yo quiero ser, no sé, tantas cosas que uno había querido ser cuando uno era pequeño. Y muchos de ustedes quizás lograron esas metas y otros no las pudieron lograr. Yo era de los que iba a la escuela, me acuerdo, con un suitcase, iba con un pultito de esos Samsonant, ¿sí? Un maletín. Y era conocido en la escuela, hermano, por el maletín, porque yo era el único estudiante que iba a la escuela elemental con un maletín. De hecho, ese maletín después más tarde me trajo problemas. Pero, yo iba con ese maletín y los maestros me preguntaban, ¿y por qué tú andas con un maletín? ¿Por qué tú traes un maletín a la escuela? ¿Por qué tú no traes un backpack, un bultito como todos los demás? ¿Qué te pasa? Y yo decía, es que yo traigo un maletincito porque es que yo, mi sueño es ser abogado. Y como yo veía a todos los abogados andando con su maletincito, yo decía, bueno, yo también, yo estoy declarando que yo voy a ser abogado con mis maletincitos. En elemental, en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Oye, ¿quién me quitara el maletín, hermano? Cuando llegué a la Jai, tenía mi maletín. Y ahí fue que empezó el problema. Porque yo empecé a usar mi maletín como tablón de expresión pública. Y como yo estaba en cuenta de la política, pues ahí ponía los bumper stickers de la política. José Arroyo para presidente de la juventud de Aguadilla. Y llegaba a la clase y tenía una maestra que me daba maquinilla. ¿Cómo se llamaba? Lourdes sabe quién es, porque Lourdes, tú viste clase con ella, yo creo. Burbujita. Me decía burbujita, ¿dónde el bus le va? Tú puedes creer que esa maestra, esa maestra me daba, pon, nosotros en Puerto Rico decimos pon. Ella me veía por la mañana en la carretera número 2 y ella pasaba y me decía, ¿quieres ir a la escuela? Yo, bueno, sí, a la escuela voy, estoy esperando transportación. Ella viste conmigo y me llevaba. Ella veía el maletín, hermano. Ella veía los stickers que estaban en el maletín. Más sin embargo, ella no me decía nada en ese momento. Pero cuando yo llegaba a la escuela y entraba al salón de ella, me decía, Arroyo, vete a donde mis monillas. Se murió en estos días, sí. Y yo decía, pero ¿y por qué? Que malo. Yo le dije, no te puedo permitir con el maletín, con las insignias de los partidos políticos ahí. Yo le decía, ¿por qué? Porque no es la insignia de su partido es el problema. Pero si fuera de su partido me dejaba. Y eso, hermano, estuve casi todas las años con mis monillas tomando café. Porque me enviaba a la oficina. Y entonces, pues, mi monilla era de mi partido. Y nos poníamos a hablar de cómo estaban las cosas en Puerto Rico, cómo estaba la política, cómo estaba esto, cómo estaba aquello. Y después, pues, iba a la próxima clase y en la próxima clase no tenía ningún problema con tener el maletín. Pero era, siempre me pregunté por qué para darme PON no había problema. Pero para entrar al salón de clases sí. Siempre me pregunté cuál era la misma esa de, para el PON está bien, para la clase no. Pero, cargaba con este maletín porque era mi sueño ser abogado. Muchos han tenido sueños de ser doctores. Muchos han tenido sueños de ser enfermeros. Muchos han tenido muchos sueños. Pero la realidad es que nuestro sueño, a la hora de la verdad, hermano, a pesar de que es bueno que usted sueñe, a pesar de que es bueno que usted persigue esos sueños, a pesar de que es bueno que usted haga todo lo posible por lograr esos sueños en lo natural, en lo humano, gloria sea el Señor, también es importante que nosotros nos preguntemos cuál es el propósito divino de Dios para mi vida. Y cómo puedo yo, oh gloria sea el Señor, facilitar para que Dios pueda a través de mí cumplir ese sueño y ese propósito. Creo que a veces nosotros nos enfocamos en las cosas del mundo y en las cosas naturales, ¿no? De lo que yo quiero ser cuando termine de estudiar, la casa que quiero tener, el carro que quiero tener. Y si nos enfocáramos de esa manera en las cosas de Dios, ¿cuán efectivos seríamos, amados, si nosotros comenzáramos a pensar que hay un propósito divino de Dios para mi vida y nosotros tenemos que cumplir ese propósito? Nosotros tenemos una misión, gloria sea el Señor, ya sea la misión de predicar la palabra, ya sea la misión de orar e interceder, ya sea la misión de clamar, ya sea la misión de aportar, ya sea la misión, gloria sea el que vive, de evangelizar, de discipular cualquier, aleluya, cosa que haya que hacer en la iglesia a la cual Dios te haya llamado, es un propósito divino que Dios tiene para contigo y nosotros necesitamos, gloria sea el que vive, conocer ese propósito, ¿para qué? Para poder ayudar, aleluya, a cumplir ese propósito en nuestra vida y enfocarnos en eso de la misma forma como nos enfocamos a veces en las cosas del mundo. Porque ese sueño mío de ser abogado, yo lo tenía desde chiquitito. Y si usted me pregunta hoy, pastor, ¿todavía quieres ser abogado? Sí, sí. De hecho, cada vez que alguien me pregunta de algo de leyes o me pide un favor de algo, yo me inspiro. Yo me inspiro, yo hago cartas como si yo fuera, olvídense. Lo que me hace parte es el título nada más. No, ya, es too late for me, es too late. Ya, yo compro 50 ya mismo y la escuela de leyes vale bastante. Ahora, si ustedes quieren, se pueden juntar todos y aportar a mí, no hay problema. Yo me someto, recibe la bendición. Yo me someto, ¿no? ¿verdad? Pero, pero es costoso y además la edad, ¿no? Ya la edad va traicionando a uno, hermano. Cuando usted ya piensa llegar a los 49, usted comienza a aterrizar ya y comienza a enfocarse en otras cosas. Además, yo a pesar de que nunca me enfoqué en ser pastor, eso era lo que Dios quería que nos fuera. Amén. Por eso les digo que a veces nosotros tenemos unos pensamientos, tenemos unos sueños, tenemos una visión de lo que nosotros queremos ser. Y a veces se nos olvida que no es necesariamente lo que nosotros queremos ser. Sino lo que Dios quiere que nosotros seamos. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida, nos ponemos a pensar en las cosas que nosotros hacemos a través de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros estamos haciendo cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos porque Dios tiene un propósito superior a lo que nosotros estamos haciendo. Ojo, a veces hacemos cosas que no son las que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque coartan. ¿Coartan es una palabra? ¿Sí? ¿Sí? Ok. No estudió. Aprendí algo en la escuela Benito César. ¿Fue el domingo? Sí. Algunas veces nosotros hacemos cosas que lo que están haciendo es poniéndose de frente en contra de ese propósito divino que Dios quiere para nosotros. A veces nos enfocamos en cosas, amados, que lo que hacen es alejarnos del propósito de Dios. A veces queremos hacer cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos y Dios nos dice una y otra vez, yo quiero que tú te enfoques en esto, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú dejes esto, yo quiero que tú comiences a trabajar en esta dirección, sin embargo, nosotros seguimos enfocados en lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, hay gente que viene a la iglesia, no es también en términos generales, yo espero que eso no sea el caso aquí, pero bueno, puede que sí. Hay gente que vive su vida y dice, no, yo voy a ir a la iglesia porque yo voy a vivir la vida a mi manera. Yo voy a vivir la vida a mi manera, yo voy a ir a la discoteca, yo voy a ir a hacer esto, yo voy a ir a hacer aquello, yo voy a ir a hacer lo otro, yo voy a entretenerme porque bueno, lo que me queda es este día, yo no sé si mañana tengo otro, o sea, voy a hacer todo lo que yo pueda hacer en esto. Y esa es la manera incorrecta de cumplir la voluntad de Dios, es la manera incorrecta de tratar de que Dios cumpla el propósito que Él tiene establecido para ti, si esa es la manera como tú piensas. Oye muy suavecito, hermano. A ver si usted me... ¿Por qué es importante que nosotros cumplamos el propósito de Dios en la tierra? Cada día, cada día Dios espera algo de nosotros. Y yo estoy seguro que lo que Dios espera de nosotros no es que vayamos a la discoteca, que nos divirtamos más, bebiendo, fumando, haciendo esto, haciendo lo otro, y qué sé yo. Dios no quiere que vivamos la vida desordenada. Dios quiere que vivamos la vida de acuerdo a su voluntad. Dios quiere que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene establecido para mí. Y si nosotros seguimos haciendo lo que nosotros en la carne queremos hacer, entonces estamos imposibilitando que Dios pueda obrar en nuestra vida como Él quiere obrar. Porque imagínense, hermano, si Dios lo quiere llamar a usted para predicador. Pero usted insiste. ¿Dónde va a ir a predicar? ¿Al club? ¿A la barra de la esquina de su casa? ¿Se va a sentar en una esquina y les va a evangelizar diciendo palabras oeses todo el tiempo? Es imposible, hermano, que usted pueda hacer el trabajo que Dios quiere que usted haga si usted no se somete a Dios. Porque la gente que está a su lado, por más que crea que usted tiene toda la mejor intención del mundo, no va a creer lo que usted está diciendo porque su testimonio está manchado con la vida que usted quiere vivir, no necesariamente con la que Dios quiere que usted viva. Entonces no va a tener alcance. Lo que usted dice suena bonito. Lo que usted dice está en la Biblia. Lo que usted dice está relacionado, pero el testimonio suyo no va con lo que usted está diciendo. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que entender que estamos en la Tierra, en este planeta en el que estamos con todas las dificultades que enfrentamos todos los días para cumplir el propósito divino de Dios. No es el nuestro, hermano. Usted cuando era chiquito no sabía lo que usted iba a hacer. Cuando usted nació de bebé, usted lloró y más nada. Y lloró porque le dieron un cantazo. Algunos lloran. Y han permanecido, se han permanecido llorando todo el tiempo. Pero algunos lloran así por sí solos. Lloran. Otros hay que darle cantazo. Y él llora, llora, porque si no lloras hay problema. Pero en ese momento, ¿sabía usted lo que usted quería hacer? No. ¿Usted no tenía ni idea? ¿Sabía usted por qué llevar? No. Dios lo envió, hermano. Dios tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo para usted. Dios tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo para mí. Y Dios quiere que se cumpla ese propósito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Usted se imagina que el propósito de Dios se comience a cumplir en la vida de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros comience a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Lo poderosa que sería esta iglesia en particular si cada uno de nosotros se enfocara en hacer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito divino de Dios en vez de hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, a veces nosotros pensamos que que no es así, que es el propósito mío y nada más. Sin embargo, Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. El Salmo 138 nos da unas indicaciones de cómo Dios va a cumplir ese propósito en nuestra vida. Pero nos da también una advertencia, amados. El salmista le pide al Señor que no desampare la obra de su mano. Cuando leímos el texto decía no desampares la obra de tu mano. Porque es Dios el que está obrando en nuestras vidas, amados. Es Dios quien te trajo a la iglesia. Es Dios quien te hace el llamado. Es Dios, al amado sea el Señor, quien continúa inquietándote día a día para que tú continúes haciendo su voluntad. Es Dios quien te inquieta para que tú leas la Biblia. Es Dios quien te inquieta para que tú ores. Es Dios quien te inquieta para que tú ayunes. Es Dios quien te inquieta. Gloria sea el Señor para que tú vivas conforme a la voluntad de Dios. Cuando dicen amén. Fíjate que el versículo 7 dice Dios cumplirá su propósito en mí como vivificándome. ¿Y qué es vivificar, hermanos? Es dar vida. Es confortar. Es animar. Quiere decir que cuando tú pierdes el desánimo en eso que Dios quiere que tú hagas Él es quien te va a animar. Él te va, aleluya, a dar fuerza. Él te va a confortar. Él te va a recordar cuál es el propósito divino que Él tiene para contigo. Esa es la pelea gloria sea el Señor entre lo humano y lo espiritual. Lo humano y lo espiritual. Lo humano quiere hacer una cosa pero el Señor a través de lo espiritual te está diciendo esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esta es la obra que yo quiero que tú hagas. Estás quizás, aleluya, en la barra bebiendo pero sabes en el espíritu que Dios quiere que tú estés predicando gloria sea el Señor. Estás haciendo lo que sea que estás haciendo más sin embargo Dios tiene un propósito para contigo y puedes meterte debajo de la tierra. Aleluya. Y yo he venido a decirte en esta hora más acá hasta la vasalla que te puedes esconder en una cueva debajo de una piedra donde sea que te metas. Aleluya. Pero si Dios tiene un propósito con tu vida Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Dios te va a llamar una y otra vez. Dios va a tocar la puerta de tu corazón cuantas veces sea necesario hasta que tú entiendas que Él tiene un propósito contigo y tú te levantes aleluya y tú reconozcas que tú has sido llamado para servir al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Yo no soy usted pero yo siento la presencia del Señor. Gloria a Dios. Porque es que hermanos seguimos jugando a quiero ser y no quiero ser. Yo quiero ser y no quiero ser. Yo quiero ser. No es hora de que tú seas y dejes de tratar de ser. Dios te está llamando. Dios te está hablando. Dios es quien quiere vivificar tu vida en esta hora. Él quiere animarte. Él quiere confortarte. Él quiere darte vida. Gloria a ser el Señor. Él quiere asegurarte a ti que en este momento que Él es el que está contigo como poderoso gigante. Él es quien te acompaña. Y si Él te está acompañando el propósito divino de Dios se ha de cumplir. No hay diablo que pueda meterse en el medio. No hay abasaya, canda, abasaya. No hay nada ni nadie que pueda detener el propósito divino de Dios para tu vida. Óyame, la realidad es que hay momentos cuando tú puedes desmayar o puedes desfallecer y eso está bien. Todos tenemos esos momentos, amados. ¿Ustedes se creen que yo estoy aquí parado como Superman? No. ¿Cuántas veces yo he querido soltarlo todo? ¿Cuántas veces me he despedido de la iglesia? ¿Le muere que está allá atrás? Un día hasta prediqué un sermón de despedida. Nunca se me olvida el sermón. ¿Tú te acuerdas, alemán? Los soldados del torrente de Besor. Hay una historia del rey David que va a pelear con sus soldados y unos soldados se quedan a la orilla del río porque ya estaban cansados y no podían más. Y los valientes, los que todavía entendían que tenían que seguir con David, esos cruzaron el río y se fueron a pelear. Yo ese día prediqué de los soldados del torrente de Besor, de los que se quedaron a la orilla y no pelearon. En otras palabras, hasta aquí llegué. Y lo dije así mismo, me despedí de la iglesia y dije ya, no puedo más. ¿Cómo uno usa un versículo bíblico y una predica para despedirse? No lo sé, pero yo ese día lo hice. Y el otro domingo, cuando yo me estaba preparando para quedarme durmiendo en mi casa, el señor me dice, hey, tienes algo que hacer. Y yo, sí, sí, yo sé, ¿seguí durmiendo? No, levántate. Y me levanté. Desde ese sermón, yo creo que hace ya como siete años. Y aquí llevo once años detrás de un púlpito y yo quería ser abogado. Pero Dios tenía otro propósito. Después entra al ejército. Quería estar todos los veinte años allí, retirarme. Pero Dios tenía otro propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios para mí? Estar aquí. Ahora, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas para el reino que quizás hoy no estás haciendo? Quizás el propósito de Dios para tu vida es predicar, disipular, clamar, orar. Yo estoy seguro que aquí hay gente que pueden hacer podcast y hablar del Señor mejor que que yo o cualquier otro por ahí. Aquí puede que hayan plantadores de iglesias, diáconos, líderes, maestros, ujieres. Lo que pasa es que la gente piensa que ser ujier no es importante. Ah, eso es ujier, eso es importante. Es decir, que está en el pasillo, está ahí con un tiquecito ahí, ujier, y eso, eso no importa. ¿Sabe lo importante que es un ujier, hermano? ¿Sabe lo importante que es una persona que está en el estacionamiento velando que la gente puede estacionarse en un lugar? ¿Sabe lo importante que es proveer ese tipo de servicio en una iglesia? ¿Sabe que usted llega a esta iglesia y usted visita, usted no sabe de dónde se va a estacionar? Pregúntale a la visita. Usted llega de visita, usted no sabe dónde va. Porque no hay un ujier, nadie quiere ofrecerse, hermano. ¿Sabe cuánta gente, yo a veces me pregunto cuánta gente habrá llegado a esta iglesia y porque llegaron ahí al frente y todo el estacionamiento estaba lleno al frente, y no sabían dónde estacionarse dijeron, yo me voy. Yo me voy porque si no sé dónde me voy a estacionar. O sea, tú tienes que tener más que deseos y el Espíritu Santo tiene que haberte, no sé, tiene que haberse metido por dentro de tal manera que tú realmente entiendes yo tengo que ir a esa iglesia. Esa iglesia que el Señor dijo que yo fuera y ahí voy a entrar aunque no me hayan recibido nadie en la puerta. Pero lo normal es que alguien te recibe en el estacionamiento. Y que alguien te reciba en la puerta, que alguien te traiga hasta aquí adentro y te diga te puedes sentar donde usted desee sentarse y todas esas cosas. Eso es servicio, hermano. Y eso es importante en una iglesia. y quizás aquí hay personas que tienen el don para servir a las visitas de esa manera. Pero nadie dice yo porque no entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros que va más allá que simplemente estar sentado en una silla escuchando al pastor Arroyo hablando por 30, 40 minutos. Y usted dice, prefiere que estoy cansado, pastor, es que yo no sé cómo empezar, es que yo tengo confusiones, es que yo estoy trabajando con esto, yo estoy trabajando con aquello. ¿Qué dice la Biblia? Dios va a vivificarte. Y eso es lo que Dios está haciendo en este momento con nosotros. Dios te está confortando, Dios te está animando. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a pensar, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para el reino? No es que es lo que tú quieres que yo haga para mí. No, ¿qué tú quieres que yo haga para el reino? Por eso es importante saber que Dios tiene el control y el poder para vivificar al desfallecido. Porque van a haber momentos, hermano, en los que usted vaya a desfallecer. Van a haber momentos en los que usted se va a sentir que todo está perdido. Van a haber momentos en los que usted se va a sentir, bueno, yo no compongo nada en esta iglesia, no compongo nada en este lugar, no compongo nada para el reino. Lo mío es solamente ir a sentarme en una silla. Van a haber momentos que tú vas a pensar eso, hermano, gloria sea el Señor. Pero Dios está, aleluya, al pendiente. ¿Para qué? Para Él vivificarte porque Él tiene el poder para levantar al caído. Él tiene el poder para poder animar a aquel que está desanimado. Él tiene el poder, aleluya, para poder inquietar a aquel que necesita ser inquietado, para poder cumplir con la labor que Él ha encomendado que tú hagas para Él, gloria sea el Señor. Dice que Dios cumplirá su propósito en mí, extendiendo su mano contra mis enemigos. Mira, hermano, cuando usted se convierte al Señor y usted comienza en una iglesia, le aparecen enemigos hasta debajo de la tierra. a veces hasta en la propia casa de uno se levantan dos o tres. Y comienzan a cuestionarte. Ay, tú eres muy fanático. Tú eres muy esto, tú eres muy aquello. Ay, tú estás pasado. ¿Y así tú quieres que yo vaya a la iglesia? Y así tú quieres esto, así tú quieres lo otro. Y comienzan al vez de a acercarse a ti, comienzan a alejarse de ti. ¿Por qué no entienden, hermano? Ay, pero yo te veo a ti, no sé, hoy es domingo, vámonos para, yo no sé, vamos para el cine. No, 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 yo te quiero ir a la iglesia. Si el cine es después de la iglesia, está bien, pero yo te quiero ir a la iglesia. Porque al cine no es mal, hermano, es decir, no es pecadota. Yo voy al cine. Si usted quiere invitarme, con mucho gusto. O sea, tiene que invitarme, tiene que invitar a Chiara, tiene que invitarle a Lina, tiene que invitar a mí. Somos tres. Uno, dos y tres. Podemos dividir el postón, no hay problema. Todo eso, no tengo problema con eso. Hay cosas que nosotros los cristianos podemos hacer, amados. Salamente. Pero ahí es cuando viene, usted se convierte y viene todo el mundo y quiere que tú hagas todo lo que se supone que tú no hagas, eso es lo que ellos quieren que tú hagas. Que llegan los amigos tuyos, con lo que nunca te habían traído, llegan. Lo que nunca te habían ofrecido, con eso llegan. Si eres cristiano y eres casado y te convertiste en la muchacha que tú, todos los años, tú llevas 20 años enamorado de esa muchacha, o llevabas, porque si lo llevas, te avisas, hay que orar por ti, pero si lo llevabas, aparece esa muchacha llamándote y escribiéndote por el Facebook y qué sé yo qué cosa. Y dice, mira esta, ¿qué pasó con esta? Hace 20 años que yo no sabía esta persona y ahora me está, hermano, ese es el mismo diablo, no que la muchacha es el mismo diablo, es que el diablo lo utiliza. ¿Y quién sabe? Pero uno nunca sabe. El mismo diablo comienza a utilizar, comienza a utilizar tus amigos, comienza a utilizar tu familia, comienza a utilizar esas personas de la vida de antes, aquellos que tú conocías antes, aquellos que tienen acceso a ti, él comienza a utilizar esas personas, ¿para qué? Para alejarte del propósito divino de Dios. Porque el diablo sabe, amado, que si Dios comienza a utilizarte en ese propósito, no tan solo tu vida cambiará, sino la vida de los que están a tu lado cambiarán y la vida de las personas que tú vayas a alcanzar van a cambiar y vas a ser una cadena, gloria sea el Señor, que va a glorificar a Dios y eso es lo que el diablo no quiere. El diablo quiere que tú siempre pienses que tú no tienes la capacidad, que tú no tienes el conocimiento, que tú no tienes propósito, que en ti no hay nada, que Dios solamente quiere que tú vayas a la iglesia y te sientes en una silla y no hagas nada más, que tú no tienes futuro, gloria sea el Señor, que tú, ah bueno, tú querías ser predicador, pero jamás lo vas a hacer porque toda tu vida ha sido esto, ha sido aquello. El diablo es, aleluya, bien esporcito, señalando a la gente y yo decía los otros días que a Dios no le interesa lo que tú eras, a Dios le interesa lo que tú puedes ser para el reino de Dios. A mí la gente a veces viene y me dice, pastor, usted ve a fulano, usted ve a fulano, usted ve a esto, aquello, a mí no me importa eso, hermano. Que usted, pastor, usted no sabe lo que fulano hace, fulano hace, fulano aquel, aquello, lo otro, qué sé yo, a mí no me importa eso. Honestamente, sinceramente, no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que Dios quiere hacer con esa persona y cómo yo puedo ser un canal de bendición para ayudar a esa persona a llegar a cumplir el propósito divino de Dios. Yo no estoy para chisme ni para lo que hace aquel, ni lo que hace la otra, ni qué sé yo qué. Estoy pendiente, no es que no estoy pendiente, hermano, no piense que, ah, este pastor es un irresponsable, no, yo estoy pendiente, pero también me someto al Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios quiere trabajar en la vida de una persona, a veces te deja darte dos o tres veces contra la pared. Porque yo me di bastantes veces. Y lo hace ¿para qué? Para que tú entiendas que Dios tiene un propósito en tu vida. Es más, yo te voy a decir un secreto, si tú eres de los que te das en la pared constantemente al punto de que tú ya te das y te caes para atrás, te das y te caes para atrás, te das y que Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Sí? Si tú chocas y chocas y chocas y no dejas de chocar, Dios tiene un propósito en tu vida. Si cada vez que te hablan de propósito tu alma como que se estremece, Dios tiene un propósito en tu vida. Si donde quiera que tú te metes lo que estás encontrando es ataque y ataque y ataque y ataque Dios tiene un propósito en tu vida. Si parece que el mundo está en contra tuya, está dentro de la iglesia, el Señor tiene un propósito en tu vida. Escuchame bien. Si vas a tu casa y hasta la familia tuya te ataca, Dios tiene un propósito en tu vida. Dios cumplirá su propósito en mí extendiendo su mano contra mis enemigos. La mano de Dios simboliza su acción y simboliza su poder. Todos aquí recordamos como Dios libró a su pueblo de Egipto. Luchó a su favor para establecerlo ¿dónde? En la tierra prometida. Eso fue Dios. Ellos pelearon y hicieron todo lo que pudieron hacer humanamente posible, pero Dios con su poder y su gracia los llevó al lugar donde Dios quería que ellos estuviesen. Así como Dios te va a llevar a ti al lugar donde Dios te quiere llevar con su mano, con su poder, con su gracia, Dios te va a llevar. A veces te guste o no te guste, a veces a la buena, a veces a la mala, pero Dios con su mano te va a llevar al propósito divino y te va a proteger de tus enemigos. Aleluya. Finalmente, Dios cumplirá su propósito en mí salvándome con su diestra. ¿Qué significa la diestra? La diestra simboliza especialmente el poder y su acción. Mira lo que dice Isaías capítulo 41 versículo 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre ahí no dice te voy a ayudar de vez en cuando te voy a ayudar cuando pueda no, no, dice siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra ¿de qué? De mi justicia. Oiga mi hermano qué promesa tan bella en el Señor. Qué promesa tan bella es del Señor. No temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios cumplirá su propósito en mí salvándome con su diestra. Dios cumplirá su propósito en mí con su misericordia que es para siempre. su amor leal de Dios cumplirá su propósito en mí apoyándome y ayudándome a cumplir mi propósito con Él. Fíjate que cuando uno lee la Biblia y uno comienza a entender los propósitos de Dios y cómo Dios obra en la vida de cada ser humano cuando nosotros mismos nos analizamos y vemos cómo Dios ha obrado en la nuestra propia nos damos cuenta que Dios no está en la de señalarte todo el tiempo más bien está en la de sustentarte apoyarte levantarte animarte en vez de caerte encima de los cartazos sus cartazos te los da de vez en cuando no creas que de vez en cuando el Señor no te da un cartazito y te dice hey despierta pero por la mayor parte del tiempo Dios está haciendo que te está sustentando te está animando te está aleluya te está levantando te está obrando a tu favor porque Dios tiene un propósito contigo por lo tanto Él se asegura de que Él pueda ayudarte a cumplir el propósito que Él tiene para con tu vida nosotros siempre hablamos aquí en el ejército porque pues aquí habemos dos o tres veteranos locos y nos gusta siempre usar estas ilustraciones del ejército ¿verdad? pero usted sabe por ejemplo que en esta nación pues el gobierno yo no estoy hablando del presidente estoy hablando del gobierno en términos generales tiene una política pública con el mundo de defender la libertad en el mundo no tan solo aquí que tenemos problemas aquí debiéramos de vez en cuando defenderla de aquí también pero nuestra nación defiende la libertad en el mundo y depende de qué depende de diplomacia para defender la libertad en el mundo ¿de qué? diplomáticos que trabajan en el departamento de estado que van y se reúnen con otras personas en otros países para poder llegar a acuerdos para poder ayudar a las personas que están necesitadas en otros países todo eso se hace como primer arma contra la libertad pero cuando ya eso no funciona cuando ya todo lo que se ha tratado de hacer hablando y dialogando no funciona el gobierno ¿qué hace? activa dos o tres bases militares comienzan a mover batallones de un lugar a otro posicionan sus tropas de acuerdo a la necesidad que está en el momento si es en medio oriente usted va a poder ver en las noticias como portaaviones comienzan a dar vuelta y comienzan a cambiar su dirección y comienzan a salir de lugares estratégicos para ir a los lugares donde hoy se necesitan para poder cumplir la política pública de la nación para facilitar que lo que está escrito se pueda cumplir ¿sabe qué? así hace Dios Dios trata de hablar contigo y usa la palabra y te habla te inquieta te toca te levanta a las tres de la mañana te trae a la iglesia para que él te pueda hablar y cuando el enemigo comienza a atacarte y comienza a atacarte por todas partes Dios comienza a activar un ejército espiritual que va en su nombre para facilitar que el propósito divino que Dios tiene para tu vida se pueda cumplir y no quede inutilizado por los ataques del enemigo yo no sé si usted me entendió pero usted no está peleando solo usted no está peleando sola hay un ejército que está con usted que el solo propósito es hacer cumplir la voluntad y el propósito de Dios mi esposa no está aquí ahora está allá atrás con los niños pero mi esposa sabe cuando yo dejé la santería y el espiritismo me convertí a la iglesia no todo fue color de rosa yo estuve seis meses hermano que casi hasta ganas de matarme todo seis meses completos que no podía ni dormir en paz a veces me daban puños en las ventanas puños como si fueran seres humanos me tiraba de la cama en una ocasión y lo llevo como testimonio sentí que un demonio me horcaba y yo estaba solo en mi casa y sentía hermano no lo vi pero yo sentía como ese ser me cogía por el fuego y yo no podía casi respirar y mucho menos podía hablar y yo la gente te dice cuando te pasen cosas así reprenden hermano yo no podía no podía decir nada no me salió en palabras en un momento dado llegué a pensar que hasta ahí había llegado José Arroyo yo no sé ni lo que es yo sé lo que siento pero no sé lo que es no lo veo sabía que era un ataque del enemigo pero obviamente yo estaba recostado en un sofá esto está acostado sobre mí me está ahorcando esto es más fuerte que yo de lo contrario me lo hubiera quitado de encima ¿saben lo que hizo el Señor? intentó a mi pastor que nunca había ido a mi apartamento a llamar a una persona de la iglesia que sabía donde yo vivía preguntarle donde vivía José Arroyo ¿dónde vive José? le dicen al pastor y él vive en este apartamento en el outrigger apartamento tal y de momento en el momento cuando yo estoy más ansioso que nunca en ese momento de desesperación que había vivido escucho la puerta y lo que tengo encima me suelta y cuando yo me levanto todo sudado y abro la puerta era mi pastor ¿saben cuál fue el saludo? el Señor me dijo que tú estabas en problemas y yo le dije al pastor casi tirándome encima de él usted no tiene idea de la experiencia que yo acabo de vivir pero él escuchó al Señor enviarlo a mi apartamento al que él no había nunca ido todavía ni de visita para que fuese a salvarme de aquella situación que yo estaba viviendo hermano cuando yo escuché aquella puerta era como si Dios mismo hubiera descendido del cielo porque lo que estaba encima de mí en ese momento me suelto no esperó a que se abriera la puerta no esperó él simplemente escuchó que tocara la puerta y dijo espérate por aquí el camino una de tantas malas experiencias que tuve después de haber dejado aquel mundo pero en cada una de esas situaciones hermano Dios estuvo conmigo cuando me desanimaba Dios estuvo ahí para animarme cuando desfallecía Dios estuvo ahí para ayudarme inclusive cuando me mudé de Orlando para que dejé la iglesia me aparté por un tiempo Dios tenía un plan con eso también entonces hermano no pensemos que las luchas que estamos viviendo diarias fuertes son para que nosotros nos tiremos para atrás y no hagamos nada al contrario al contrario es para que te levantes erguido y pelees con más fuerza porque Dios está contigo Dios te está levantando su mano está a tu favor su diestra está a su favor su poder su gracia está a tu favor cuando sientes que todo está perdido cuando sientes que la guerra es demasiado intensa cuando sientes que ya no resistes más esta batalla es cuando Dios te dice espera 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 que mis ángeles van de camino aguarda aguarda un poco más que Dios y su fuerza y su justicia te van a levantar pongámonos de pie amor gracias al Señor amén amén Amén.